Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Betul le lleva té a Abdul Qadir y le dice que no hay nada para comer en la casa. Así que Abdul Qadir le contesta que conseguirán algo o que comerán afuera, porque no la dejará pasar hambre. Betul le pregunta cómo cruzarán hacia Francia, por lo que Abdul Qadir le responde que en los aeropuertos hay una seguridad muy estricta y que los atraparían con los pasaportes falsos que tiene, por lo que deberán tomar un barco y que no se tiene que preocupar por ello debido a que él se encargará. Y le pregunta qué harán en Francia, así que Betul le dice que eso se lo deje a ella, porque tiene contactos y por ello podrán trabajar y tener un hogar. En ese momento el teléfono suena y antes de que Betul lo coja, Abdul Qadir le dice que espere y contesta. Al otro lado de la línea está Bajab, por lo que Abdul Qadir le pregunta qué fue lo que pasó en la frontera y por qué lo detuvo la policía. Bajab le cuenta que el pasaporte que le dieron era de un hombre buscado por las autoridades y que al final pudo escapar. Abdul Qadir le pregunta dónde está ahora y Bajab le contesta que en su taller, por lo que Abdul Qadir se queda extrañado y le dice preocupado que nadie debe saber que está allí y que tenga cuidado de que no lo atrapen. Le indica que vuelva a sacar el pasaporte falso, pero que se vaya directo a Francia. Bajab le pregunta qué harán en Francia, por lo que Abdul Qadir responde que escapar. Así que Bajab le cuenta que en realidad no lo estaban buscando en Shukuroba y que aunque le insistió al comandante no lo detuvieron. Abdul Qadir le contesta que ya que está limpio debe vender todo lo que tenga, así que Bajab le asegura que eso hará y que le enviará el dinero. Abdul Qadir le responde que no es necesario y que lo envíe cuando estén en Francia. Bajab le dice que una vez estén allí le dé la dirección y él se ocupará del resto. Una vez cuelga, Betul le pregunta qué pasó, así que Abdul Qadir le explica todo y le dice que irá a una agencia de viajes para conseguir un barco. Abdul Qadir sale y Zuleya y Fikret llegan a la casa donde está escondida Betul. Tras asegurarse de que la dirección es correcta, entran. Betul les pregunta cómo la encontraron, así que Fikret le dice que su madre quería que regresara y los enviaron para buscarla. Betul les grita que es mentira y que su madre jamás la traicionaría. Zuleya le dice que es tan tonta que dio el número de teléfono de la casa, por lo que Betul se da cuenta de que fue Fusun la que los vendió. Betul se intenta ir, pero Zetín la amenaza con un arma y le dice que no se muevan. Fikret inspecciona el lugar y ve los pasaportes falsos, así que le pregunta a Betul dónde está Abdul Qadir. Ella le responde que no lo sabe y que aunque lo supiera no se los diría. Fikret le dice que no importa si no se los dice porque de todas maneras lo van a encontrar. Betul les pregunta qué le harán y si la matarán, pero Zuleya le responde que a diferencia de ella no son asesinos, por lo que la entregarán a las autoridades. Betul les pide que la dejen ir y que entonces no la volverán a ver, pero ellos la atan y la meten en el maletero del carro. Fikret se despide de Zuleya, así que ella, extrañada, le pregunta si no se irán juntos. Fikret le explica que se reunirán una vez que haya atrapado a Abdul Qadir, y a pesar de que Zuleya insiste en quedarse con él, tras un rato se va. Más tarde, Abdul Qadir regresa a la casa y al entrar se encuentra con Fikret y Zetin apuntándole. Abdul Qadir le pregunta alterado dónde está Betul y qué le hicieron. Fikret le responde que está bien y que está en camino a recibir su castigo. Atan a Abdul Qadir y se lo llevan. En la carretera lo sacan y Fikret les dice que les dará una oportunidad, que a dos kilómetros está Turquía, así que pueden cruzar por las montañas arriesgándose a que les disparen, o pueden regresar a Jalep a pudrirse en las cárceles sirias, o que tienen una tercera opción, que es irse con ellos y entregarse voluntariamente para enfrentarse a la justicia, por lo que ambos escogen ir con ellos. Fikret le pregunta a Abdul Qadir por qué no salió corriendo si le dieron la oportunidad de escapar, así que Abdul Qadir le contesta que sabe que si hubiera corrido le habrían disparado por la espalda, y su conciencia estaría tranquila porque hubiera acabado con el asesino de su tío con la excusa de que estaba huyendo. Fikret le dice que está en lo correcto y que si hubiera corrido le habría disparado sin dudarlo, por lo que Abdul Qadir le responde que eligió pudrirse en la cárcel antes que darle el gusto. Pero Fikret le contesta que ni siquiera en la cárcel encontrará paz, debido a que no se detendrá hasta que lo ejecuten. Se suben a los autos y cruzan la frontera. Por su parte, Luzfille está hablando con Sermín acerca de que debería tener un trabajo. Sermín le dice que ansía trabajar y le pide que la empleen, pero Luzfille le contesta que no puede contratar a cualquiera para que trabaje en la alcaldía, así que miran ofertas de trabajo disponibles en la ciudad, como chofer comercial o soldadura. Sermín le dice que puede hacerlo, pero Luzfille se niega porque ella no cumple con la experiencia ni licencias necesarias, así que le ofrece ser personal de limpieza. Después vemos a Sermín limpiando las calles, así que la gente comenta sobre ello y mencionan que es la consecuencia de su codicia y se burlan de ella. Sermín se defiende diciendo que ya verán una vez que Betul regrese y monte su oficina, así que Tahir le pregunta cómo piensa que va a pasar eso si Betul es buscada por asesinato y si su oficina va a estar en la cárcel. Sermín les dice que Betul fue incriminada por su leya y que tarde o temprano se va a demostrar la inocencia de Betul y que cuando eso pase ella volverá y se reirá de él. Más tarde se crea una multitud en frente de la fiscalía. Allí está Fusún que comenta a sus amigas que lo que les ha pasado a Sermín y a Betul es justicia divina. Llega Sermín y se acerca a preguntar por qué hay gente reunida allí, así que Fusún le contesta que no sabe y que simplemente siguió a la multitud. Poco después llegan Fikert y Zuleya para entregar a Betul y a Abdul Kadir. Sermín al ver a Betul va corriendo y la abraza. La multitud las comienza a llamar asesinos y Betul al ver a Fusún le dice que confió en ella, pero la maldice por haberla delatado. Por lo que Sermín, impactada, comienza a discutir con Fusún por haber vendido a su hija. Se genera una pelea y la separan. El fiscal sale y les agradece a Fikert y a Zuleya por entregarlos. Vemos la sentencia de Betul y de Abdul Kadir. Afuera, Sermín está haciendo un escándalo tratando de entrar a la fuerza y rogándoles a los policías que le permitan ver a su hija. Debido al revuelo que se ha generado, Zuleya y Fikert salen e intentan calmar a la gente. Zuleya les dice que entiende su enojo, pero que castigarlos no depende de ellos. Que Shukurova ya no será un lugar en la que las armas hablen y que será un lugar en donde haya justicia. Fikert y ella dan un discurso de que ese día la justicia ha ganado al poder castigar a los asesinos de sus seres queridos y que este incidente será un ejemplo para todos, por lo que todos le aplauden. Zuleya y Fikert vuelven a la mansión y por la ciudad se comenta la captura de Abdul Kadir y Betul. Vemos a Bajab pasearse por la ciudad y dirigirse a la peluquería de Tahir para hacerse un corte. Tahir le pregunta si se está arreglando para ir a ver a su hermano, por lo que Bajab le pregunta que tiene que ver su hermano si ni siquiera sabe dónde está. Por lo que Tahir le dice que Abdul Kadir y Betul fueron capturados. Bajab se ríe pensando que es una broma, pero Tahir le cuenta que Fikert y Zuleya fueron hasta Siria y los llevaron ante las autoridades. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!